Al auditorio, a la comunidad veracruzana, hago saber que el día de hoy, 25 de julio, en estos algunos de la mañana, elementos del orden, como ya fue editado y grabado, para su conocimiento y difusión pública, ingresaron sin hasta este momento justificar documento alguno o algún hecho con la apariencia de delito que se estuviera cometiendo en el interior de este predio, propiedad de la familia Espinoso Carrera. De tal suerte que estamos a la espera de que la persona encargada de un grupo de élite que viene y se encuentra aquí presente en predio contigo, me justifique, de acuerdo con el artículo 16 constitucional, el cual es disposición expresa, nadie puede ser molestado en su posesión, en su propiedad, en su familia, en esos papeles, sino por mandamiento judicial de la autoridad competente. Luego, entonces, si no hay flagrancia delictiva, los elementos del orden carecen de justificación para ingresar al predio. Al menos estoy esperando en un momento que es la persona que se va a identificar, que es la persona que va a justificar, el motivo por el cual, momentos antes, cerca de 15, 20 elementos del orden ingresaron al predio sin ninguna justificación, sin ninguna llamada de auxilio. Por lo tanto, estoy en espera de eso y soy respetuoso de la ley. Y, únicamente, quiero que justifiquen y avales proceder, toda vez que la Constitución Pública del Estado de Veracruz, artículo 61, establece que solamente puede haber auxilio de la fuerza pública cuando hay un mandato judicial, vente para ejecutar. Y en este momento, nosotros tenemos suspensiones de orden federal, en el juzgado primero, segundo y decimoquinto distrito en el Estado de Veracruz, donde se ha concedido la suspensión provisional definitiva, para que no se ejecuten actos, actos en relación a la construcción, bonificación de lo que es la autopista Carreras Coza Rica. Sin embargo, esa situación parece ser que no atiende las autoridades y a la fuerza, sin hasta este momento justificar, se han congresado al predio. Estamos esperando, estoy en espera de que, como abogado y respetuoso del derecho, le justifiquen y si tienen una autoridad mayor que el juzgado federal, que ha concedido una suspensión y que estén conscientes de que esa suspensión federal implica una situación de prohibición. Y por lo tanto, su pena de que incurran en un hecho delictivo tipificado de la ley en el Código Penal Federal, sí sugiero en este momento que a este medio comunicativo, tenga, por su conducto, haga noticia y conocimiento de que la familia Espinoso Carreras sufre, sufre de la apropiación de la autoridad basado en el imperativo propio de no reconocer lo que hasta ahora estamos en litigio, estos predios. Esto.